Música Alerta para las mujeres, alerta para los partidos y para aquellos hombres que favorezcan la participación igualitaria en nuestra sociedad. Entonces Gloria, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, mira, yo quisiera hacer muy brevemente un recuento de lo que ha sucedido con el tema de las cuotas de género y lo que es la igualdad y el equilibrio de género en la participación política. Todos sabemos que el año pasado se aprobaron dos importantes legislaciones que tenían como propósito garantizar un equilibrio de participación de hombres y mujeres en los partidos políticos como candidatas y candidatos. Esto se logró con el famoso y ya muy comentado 40-60, donde en ninguna boleta del partido podría existir una representación de más de 60% ni de hombres ni mujeres ni menos de 40. Muy bien, ahí salimos todos felices, logramos este gran avance del 33% a la posibilidad de que las mujeres puedan llegar hasta un 60% en las boletas y mínimo un 40. Con la ley de partido todo iba muy bien hasta que unos meses después se aprobó la ley electoral. ¿Qué sucedió con la ley electoral? En el artículo 136 se agregó una palabrita o dos palabritas que podían cambiar el contexto completo de este propósito que es que la presentación de candidaturas sean por demarcación o territorio, por municipio, por circunscripciones, al agregarle lo de la propuesta nacional. Esto generó una gran controversia y mucha discusión y debate al punto de que la Junta Central Electoral también interpretó la legislación como de propuesta nacional. Y los partidos podían tener un mayor rejuego y flexibilidad para presentar las candidaturas de las mujeres, porque al final el debate es siempre ese. Si participan más o no, o no participan lo suficiente las mujeres, o no tenemos las mujeres para estar en las boletas. El Tribunal Superior Electoral recibió varias iniciativas donde se presentó una sentencia, una de ellas decía muy específicamente que la cuota era por demarcación. Todos estaban muy felices porque era por demarcación, pero ¿qué resulta? Que el Tribunal Superior Electoral en esta misma centena se ha también especificado que el equilibrio de género se iba a garantizar con las reservas que los partidos hicieron. Y mucha gente que no conoce la dinámica interna de los partidos no entendía la magnitud del perjuicio para las mujeres candidatas, las mujeres que pasaron a proceso. Voy a explicarlo muy sencillamente. Las mujeres que fueron a primarias en los partidos, que no lograban estar dentro de las más votadas y ganar, el reglamento de la Junta Central Electoral decía, como se aplicó en el pasado, que aunque las mujeres no llegaran a estar dentro de los primeros lugares, iban a colocarse en las boletas las mujeres más votadas. Por eso es la cuota, para garantizar ese equilibrio 40-60. En muchos lugares, como la Junta Central Electoral proclamó una serie de candidatos, que la mayoría fueron hombres, las mujeres que quedaron detrás entendían que, de acuerdo a este reglamento y la ley de partidos, estaban protegidas. Pero, ¿qué pasa? Al Tribunal Superior Electoral presentar esta sentencia diciendo que la cuota se garantiza con las reservas, las reservas, los partidos las tenían destinadas como una carta en blanco para alianzas y hacer acuerdos con otras organizaciones. Y entonces, las mujeres que fueron a competir internamente, si meten mujeres por las reservas, esas mujeres políticas inmediatamente se quedaban fuera o se quedan fuera. Entonces, este es el gran problema. De repente, algo que suponía estar siendo una conquista o una herramienta en favor de las mujeres políticas, terminó siendo un instrumento que puede sacar de un plumazo a cientos de candidatas que compitieron y que habían establecido en una resolución que tenían unas reglas de juego específicas, que era que fueran las más votadas las candidatas. Luego de pasar el proceso, se cambiaron las reglas del juego. Y la seguridad jurídica se les acaba de violentar. Ahora los partidos inscribieron a nivel municipal. Y muchas mujeres que creían que iban en las boletas, que compitieron de manera democrática y que quizás no alcanzaron la mayoría de votos, pero se suponía que la ley las protegía para ser candidatas. Resulta que los partidos tienen la potestad, de acuerdo a esta sentencia, de buscar otras mujeres. Bueno, Edith Feble, ella es buena. Se va por el dedo. Venga, venga, yo la pongo porque voy a hacer renunciar al compañero regidor que para poder cumplir no puedo sacrificar mi reserva, porque mi reserva yo tengo un compromiso y es un hombre del partido X. Yo no puedo cambiar a ese hombre porque es un líder de ese partido que vino para acá. Pero yo tengo que cumplir con la ley. Entonces, para cumplir la cuota pongo... Pongo a cualquier mujer, bueno, Edith, que me cae bien, o ella es de confianza y ella va a apoyar al otro candidato y no va a hacer el trabajo porque ella no es política y vamos a traerla y la ponemos en la boleta. O sea, esa sentencia permite que los partidos hagan eso. Lo que nosotros hemos luchado y por tanto Sancho ha denunciado, lo que las cúpulas partidadas siempre hacen en perjuicio de las mujeres, resulta que por esta sentencia, o por, claro, por irresponsabilidad de los partidos, desde luego, porque ellos son los que lo están haciendo, porque perfectamente pueden subir esas mujeres que participaron, están dando espacio a violentar derechos y a esas mujeres políticas, las que buscan los votos, como nosotros decimos en los partidos, se le están vulnerando sus derechos. Voy a ir rápidamente a una pausa brevísima. Regreso de una vez, señor director. ¡Gracias!